brillante, pero intenso pero no te vayas porque tenemos más más que escuchar de de tu trabajo no has felicitado a la América, José Raúl, por el duodécimo el equipo con más campeonatos en la historia del fútbol mexicano aunque fíjate que el otro día hablamos con una amiga yo lo felicito por ser capaz no con el duodécimo, a mi el duodécimo me vale madre con el doctor Rafael de Castillo pero bueno, este pero, siempre se dice el décimo segundo no duodécimo no, no, no no, no